Hoy empiezo a deshojar de mi mente los recuerdos más bonitos que formé alrededor de nuestra aventura. Iré tirando poco a poco la nostalgia que por ti invade mi corazón. Sacaré de una vez por todas esas tristezas que me causan tu silencio. Borraré definitivamente esos momentos tan bellos que sólo tú supiste darme. Quitaré de mi corazón esos látidos palpitantes que dan calor a mi cuerpo, aunque sé que todo será inútil. Porque cuando esté desnudo sin nada en la memoria, la nada cobrará figura y vendrán otra vez a mi mente los recuerdos más ardientes de tus besos. Porque eres imborrable. Porque eres inmortal. Porque eres el amor inacabable que vivirá eternamente en mi cuerpo, en mi corazón y también en mi agonía.